La carrera del día de este viernes 26 de agosto del 2022 se trata nada más y nada menos que del Charlestown Classic, grado 2, un millón de dólares en premios a repartir, una milla y un octavo por recorrer esta carrera que se celebra todos los años, como es costumbre en el hipódromo de Charlestown, ejemplares de 13 y más años. Bienvenido, Ramón Brito, a otra carrera del día. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo, un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz y un abrazo para todos los amigos que nos sintonizan en la carrera del día en nuestro idioma a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, nuestra casa, su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio con una carrera muy interesante, una carrera atractiva en cuanto a premios se refiere, el Charlestown Classic, un millón de dólares en premios a repartir, un evento grado 2, que será la duodécima competencia del programa del viernes en el hipódromo de Charlestown, carrera pautada para las 10 y 18 minutos de la noche hora del este. Carrera que, por supuesto, como todas las carreras del día, trae consigo la descarga totalmente gratis del Formulator, el programa de carreras interactivo, más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Una cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Forum. Precisamente hablando del Formulator, quedan pocos días de la super promoción de DRF Formulator y DRF Bets, donde puedes duplicar tu primer depósito de 250 dólares, abriendo tu cuenta en DRF Bets con el código promocional DRF Espanol, DRF Espanol, vas a recibir 250 de bono, 10 de bono de entrada y créditos para descargar programas completos de DRF Formulator. Si no puedes hacer el depósito, no importa, porque con hacer el depósito por menor cantidad y abrir tu cuenta exitosamente en DRF Bets, utilizando, eso sí, el código DRF Espanol, recibes los 10 dólares de bono de entrada y son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que apuestes, recibes créditos para seguir descargando programas de DRF Formulator. Quedan pocos días, ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitar DRF.com Espanol, hacer clic en el enlace que dice Apuestas a las Carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a Jugar y Ganar con esta super promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos. Y quienes presentan la nómina de esta competencia, ocho ejemplares, fueron inscritos Plot the Dots, el número uno, Mind Control, el número dos, Last Samurai, como pueden ver, el número tres, Art Collector, el favorito con Luis A. S. Bill Mott, el número cuatro, Treasure Trove, el número cinco, Officiating, el seis, Moad Deep, el número siete y Jalen Journey, el número ocho. Haciendo un poco de historia en esta competencia, el caballo Art Collector precisamente viene a defender su título, lo ganó el año pasado. Un evento que regresa al millón de dólares. Recuerden, el año pasado se repartieron 800 mil dólares. Sin embargo, esta carrera en un punto llegó a ofrecer hasta un millón y medio de dólares. Podemos irnos hasta el dos mil catorce, dos mil trece y dos mil catorce, eh, ganadas, por cierto, por Gammon Dew y el caballo Imperative. Moreno tiene el récord para la distancia de esta competencia de uno cuarenta y ocho ochenta y uno. Nosotros, por supuesto, vamos a presentarles a ustedes nuestra información para el Charged Sound Classic. Comenzando, con Ramón Brito, el 30G. Bueno, efectivamente, una carrera interesante, una carrera que es atractiva, porque si bien es cierto que es un hipódromo que no es de los de categoría, vamos a decirlo así, o de primera categoría, pues obviamente una carrera de un millón de dólares es atractiva, córrase donde se corra. Y ese es el caso de este Charged Sound Classic. Una carrera que tiene muchas, muchas intrigas, ¿no? O muchas interrogantes. ¿Será Arco Lector el mismo caballo del año pasado? ¿De qué será capaz este caballo invicto Muadip? Que resulta, pues, una suerte de incógnita, porque es el caballo local y es un caballo que está invicto en diez presentaciones. Entonces, obviamente, si está invicto en diez presentaciones es por algo. Y está la presencia de otros buenos ejemplares, entre ellos Mind Control, que va a ser mi selección para esta competencia caballo que estamos viendo en su desempeño más reciente, cuando ganó el Salvatore Mile Stakes grado 3, carrera donde superó a Hot Rod Charlie, que reaparecía en esa ocasión. Lo que me gusta de Mind Control es el coraje de este caballo. Ustedes se darán cuenta en este video que estamos presentando, gracias al DRF Formulator, cómo este caballo fue acosado desde temprano por Hot Rod Charlie y nunca se dejó pasar. Una carrera que fue muy emocionante. Una carrera donde muchos dicen, bueno, la ventaja que dio Hot Rod Charlie por el hecho de reaparecer. Pero más allá de eso, es la valentía de este caballo que en manos de Top Fletcher ha tenido una campaña destacada. Incluso ganador del John Nero grado 2 el pasado año con la monta de John Velázquez, quien será su jinete en esta oportunidad. Observen ustedes esa recta final y observen ustedes cómo Mind Control, pegado a la baranda, es emparejado, incluso rebasado momentáneamente por Hot Rod Charlie, pero el caballo tiene esa capacidad, ese coraje, esa valentía de regresar, no rendirse. Y en una conducción magnífica por parte de Johnny Velázquez, ganó en final de foto esa Salvatore Mile en el hipódromo de Momo Park. La ventaja de Mind Control es esa. La desventaja de Mind Control es el tiro, porque obviamente es un caballo que no ha corrido en esta distancia. Es un caballo millero por excelencia, incluso yo diría que es un caballo de distancia intermedia de entre 7 furlongs y una milla. Pero el trazado de Charlestown es una pista de un óvalo de 1.200 metros. Entonces esto beneficia a un caballo como Mind Control que va a estar en la pelea desde temprano. Mi duda con Art Collector, que es lógico, que es el caballo defensor del título, como bien lo decía Roberto. Mi duda con este caballo es que en vez de ir a la tercera de la reaparecida, como fue el caso del Classic del año pasado, esta va a ser la segunda de la reaparecida y con tres semanas de diferencia, con tres semanas de descanso con respecto al 4 de agosto cuando él ganó el Alidar en Saratoga. Esto pudiera ser un factor que juegue en contra de Art Collector, que es un gran caballo sin duda alguna, que es un caballo con el cual hay aspiraciones legítimas, incluso de llegar hasta la Breer's Cup Classic, tal cual como ocurrió el año pasado. Pero son detalles que a lo mejor pueden marcar la diferencia. Yo pienso que Mind Control va a estar en la pelea desde temprano. Art Collector no lo puede dejar escapar. Entonces se va a trazar o se va a transar una pelea bien interesante entre estos dos caballos. Veremos cuál de los dos resiste este recorrido. Yo pienso que por estar en carrera, por su desempeño más reciente, yo creo que Mind Control puede ser el ganador y a manera de obtener un mejor valor por la inversión, creo que Mind Control es la opción más apropiada. Así es que hay que indicar uno solo y ese va a ser para mí Mind Control el número dos. Mind Control para Ramón Brito el número dos en esta competencia. Caballo que tiene 10 triunfos en 26 actuaciones en su trayectoria. Debuta, hará su debut en el hipódromo de Charlestown. Y una de las razones principales por la cual me agrada Mind Control es precisamente por lo que decía Ramón. Es cierto, es una milla y un 16 esta carrera, es una milla y un octavo, pero las curvas, el trazado de Charlestown se presta para estos caballos que corren en velocidad. Históricamente, como les pude leer, históricamente esta carrera ha sido ganada por ejemplares que corren en la delantera o cerca de la delantera, caso que va a ser el de Mind Control. Además, en esa Salvatore Mile, como su nombre lo dice, ustedes pueden ver que derrotó un caballo que si Horror Charlie participara acá, Horror Charlie estuviese salido en el Morning Line quizá en un 3 a 5. Un caballo muy superior, es cierto, marcaba la carrera de reaparecida de Horror Charlie, primera vez con Mike Smith, pero es Horror Charlie y sigue siendo Horror Charlie, aunque todos sabemos que a Horror Charlie le cuesta finalizar el negocio. Siempre está allí, pero por alguna razón el caballo no termina de ganar. Esto no le quita méritos a la carrera de Mind Control. Johnny Velasquez y Todd Fletcher buscan su primera triunfo en el Charlestown Classic haciendo equipo. Yo creo que este ejemplar, por la condición que atraviesa además el puesto de pista, es muy bueno. La única interrogante será esos... Si esta carrera fuese una milla y un 16, les pudiera decir que Mind Control debería ganar fácilmente. Pero a tratarse de una milla y un octavo, distancia que va a experimentar por vez primera, era este caballo hijo de State Thirsty, por cierto, otro entrenado de Todd Fletcher. Es la única duda que puede haber. Sin embargo, el handicap que le otorga el caballo Art Collector por venir a la segunda del ciclo, después de ese regreso de su actuación en la Saudi Cup. Es cierto, ganó el Alidar, pero seamos honestos, ¿a quién se ganó este caballo? ¿Más que Parade, Cherchiff? Estos caballos no están al nivel de Half-Rod Charlie. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia de Saez? Que conoce muy bien la velocidad de Mind Control. ¿Él va a permitirle a su ejemplar dejar que Mind Control tome la delantera y confiar en que él va a tener mayor resistencia en los 200 finales? ¿O lo va a salir a buscar desde el vamos? Si eso ocurre, yo creo que Mind Control históricamente ha demostrado ser un caballo más guapo, más resistente a la pelea. Diferente al caballo Art Collector que hemos visto, según el retrospecto, las veces que ha tenido pelea, el caballo ha cedido, no ha podido continuar con ese ritmo. Y si nosotros vemos las veces que él se ha enfrentado con aquella excepción del Woodward, donde se aprovechó la velocidad para derrotar a McField, pero Art Collector realmente cuando ha tenido que enfrentar a caballos de alta jerarquía ha fallado. De nuevo, es el favorito, quizás más por la distancia, pero yo estoy aquí coincido con Ramón Brito, creo que Mind Control. Además, la pista debería estar rápida, debería favorecer a Mind Control. Por alguna razón, Fletcher también está intentando con este caballo en una milla y un octavo. Si hay un entrenador capaz de llevar en esos dos metros de la manera competitiva, y Johnny Velasquez, esta conversación seguramente existió. Los dueños seguramente se reunieron con ellos. Mira, nuestro caballo llega una milla y un octavo. Fletcher seguramente también sugirió esta carrera. Por alguna razón, Mind Control está aquí y nosotros vamos a aprovechar y vamos a tratar de ver si Mind Control llega a esa milla y un octavo de llegar. Este caballo no tengo la menor duda de su competitividad. Incluso podemos ir hasta aprovechando que se van a celebrar este fin de semana. Creo que fue el Alan Jerkin el que él ganó. El caballo se veía perdido en los 300 metros finales y regresó. Eso fue en Saratoga. Sí, precisamente el Alan Jerkins en el 2019. Y también vimos esa misma capacidad de reaccionar cuando tiene un ejemplar al lado en el 21 de julio en el John Aero. Es este tipo de caballos que realmente, a diferencia de Horror Charlie, por ejemplo, Horror Charlie pareciera, no sé, como que intimidarse cuando tiene otros ejemplares al lado. Pero Mind Control es todo lo opuesto. El caballo reacciona cuando tiene competencia. Así que vamos a ver si la milla y un octavo le viene bien a este Mind Control que juega como el top pick del Potro Roberto. Y como ven también la selección de Ramón Brito para la carrera del día de este viernes 26 de agosto. Charlestown Duodécima, el Charlestown Classic de un millón de dólares. Con esto hemos llegado al final de este análisis de la carrera del día. En nombre de Ramón Brito del 30G, Randy Albornoz, quien estuvo en los controles y quien habló Roberto del Potro Rodríguez, les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.